Música Me puse a llorar casi encima de ella y ella me decía, gorgo, cuidado, soy una posella. Pero si tú añades elementos abstractos que van a complementar, le van a dar un... Eso son los discos que lo van a entender más de aquí a 15 años, le van a poner atención. El tiempo es un clásico, por eso. Mañana tenemos todo el día para descansar de señoritas que son. Gracias. La orquesta de señoritas. De la mañana, no sé si hay todo el día de hoy, pero como media hora... Mañana vamos a ir a manchar a la mujer. Música Música Alfredo. Música Música ¡Suscríbete! 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 adivin tenemos que ser muy hábiles tiene como una mariposa de colegio una experiencia religiosa No, 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 no.